Aumentan los casos confirmados de COVID-19 en la parte continental de China. El domingo, las autoridades sanitarias del país confirmaron 98 nuevos casos, 55 de ellos de transmisión local. La nueva ola empezó en el aeropuerto internacional de Nanchin a mediados de julio. Desde entonces, la capital de la provincia de Changsou ha registrado cerca de dos centenares de casos. Según las investigaciones, el nuevo brote se originó en un vuelo proveniente de Rusia. Los casos se han expandido por otras provincias. China ha designado cuatro áreas en tres provincias como zonas de alto riesgo y 91 áreas en ocho provincias como zonas de medio riesgo. La mayoría de estas zonas se encuentran en las provincias de Hunan y Changsou.